Hola amigos, les habla Gilberto Lozano, un mexicano más como tú, un ciudadano más, un mandante constitucional más, que quiere poner en su lugar la servidumbre pública de México que se ha aprovechado de nosotros. Yo vengo a transmitirte la continuación del Plan Morelos. Debo anunciarte que el boicot que hemos hecho de no pagar los impuestos, prediales, tenencia, refrendo, nos ha beneficiado del orden de 80% menos a las arcas públicas. Tenemos que ahorcar a la bestia. Tienes que evitar darle dinero a quien no te da servicios. Si tú no recibes seguridad, si tus calles están llenas de baches, si el alombrado público es un solo corrupción, no tienes por qué pagar. Es estúpido pagar por algo que no recibes. Así es que la desobediencia civil en el caso de los impuestos continúa como marco de este plan José María Morelos y Pavón que hemos estado desarrollando los mexicanos en todo el país. Declaramos como pueblo de México, y no son palabras mías, son las palabras de miles y miles de mexicanos que me han pedido lo diga con toda claridad. ¿A dónde va el Congreso Nacional Ciudadano? ¿A dónde vamos los mexicanos? ¿Cuál es el México nuevo al que aspiramos? Segundo, platicarte de esas declaraciones claves. A la banca extranjera y nacional queremos decirles que los préstamos que den a gobiernos municipales, a gobiernos estatales y al gobierno federal serán considerados por el pueblo de México no avalados. No los vamos a pagar. Banca nacional, banca extranjera, entiendan que no vamos a permitir sicarios financieros que sigan hipotecando el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y nuestros bisnietos. Porque si ustedes siguen prestando dinero a estos gobiernos, no tienen llenadera. Punto número dos. Vamos por cero dinero a los partidos políticos. Los partidos políticos que están proponiendo disminuir su financiamiento, que están proponiendo maquillaje diciendo que hay que hacer propuestas, devuelvan el dinero de los mexicanos. Ya. De otro modo serán considerados hipócritas y traidores a la patria. No queremos partidos políticos financiados con la sangre de los mexicanos, con el esfuerzo de los mexicanos. A todas las cúpulas de los partidos políticos les anuncio que si no regresan el dinero que el Instituto Nacional Electoral les está dando, los consideramos traidores a la patria, vividores, zánganos, y más si se están paseando en campañas permanentes para ganar votos en un pleno incendio que tiene nuestro país. Cuarto. Empresarios. A todos los empresarios que estén pagando menos de 100 pesos de salario a sus trabajadores, vamos a ir por ellos. Y me refiero especialmente a las compañías extranjeras que están acostumbradas a pagar 3 dólares y medio o hasta menos de 4 dólares a sus trabajadores, esclavizando al pueblo de México. A todas esas compañías transnacionales que están pagando menos de 100 pesos de salario más prestaciones legales, los consideramos también usurpadores del suelo mexicano y buscadores de la esclavitud mexicana. Vamos por ustedes. Asimismo, aquellos empresarios que están dentro de monopolios y que adicionalmente están aprovechando el tener la colusión de políticos traidores, vamos a recuperar el suelo de México para los mexicanos. Están avisados. Esta es la nueva constituyente que vamos a partir de este centenario a promulgar basados en este músculo ciudadano que en el boicot que vamos a hacer a gasolineras y centros de distribución el próximo 5 de febrero les vamos a mostrar lo que es el poder de los mexicanos cuando decimos México para los mexicanos. Quinto punto. A todos los activistas que están en estos momentos pagados por el gobierno para hacer marchas anti-Trump en el territorio nacional se les considera también corruptos, vendidos y traidores. No pueden distraer a los mexicanos haciendo marchas de las que se ríen los americanos contra Trump cuando tenemos altrompadas en los pinos. Ese séquito de esbirros, de lacayos, de cortesanos que venden su mexicanidad volviendo a voltear a ver a un enemigo extranjero cuando lo tenemos en el propio gobierno mexicano los llamo traidores. Sexto punto. Cualquier regidor de los honorarios cabildos y cabildos de los honorables cabildos que esté cobrando sueldo se le considera un asaltante, un delincuente. Los regidores no deben de cobrar en todo México. No pueden seguir chupando el gasto de los impuestos para que en lugar de que se arreglen las calles ustedes vivieran a sus anchas y con privilegios. Cheranizar a México significa no pagar a los regidores. Cero dinero para los regidores. En cualquier municipio de México donde los regidores estén cobrando velos como lo que son. Asaltantes, delincuentes. Ellos lo único que tienen que hacer es vigilar que el alcalde no los roba y vamos por elecciones directas de regidores. No pueden venir en la planilla donde está su subordinado. Diputados, honorables congresos de los estados son honorables porque no deben de cobrar. Cualquier diputado de congreso local que quiera seguir cobrando, lárguese ya. El México Nuevo no permite diputados que no tengan un trabajo, que ganen con su esfuerzo y no por ir a legislar a nombre de sus partidos. Vamos por ustedes, diputados de todos los congresos locales. Yo consigo 40, 50 congresistas que no cobren nada por legislar a favor del pueblo y no de sus partidos políticos que nos tienen amaniatados. Cualquier partido político que tú sorprendas haciendo acarreos, regalando despensas o regalando tortas, busca cómo exterminarlo. Ellos solamente aprovechan y capitalizan la pobreza, la ignorancia y la injusticia a la que viven los mexicanos. Si tú encuentras que un partido está regalando tinacos, láminas, ladrillos, despensas, etcétera, consideralo un traidor a la patria. Es un traidor a México. Ese señor simplemente está creando un círculo perverso. Y vuelvo a repetir, si los partidos políticos no regresan el dinero que están recibiendo del esfuerzo de las familias mexicanas, son traidores a la patria y como tal van a ser juzgados en el México nuevo. Vamos hacia monetizar a México con plata. Vamos a dejar de estar en un sistema que nos tiene ahorcados con billetes que son impresos en el Banco de México sin ningún sustento, sin ningún fundamento y que han permitido que esclavicen al pueblo de México. De una vez les aviso a los mineros de plata, de oro, que buscaremos que México sea para los mexicanos. Y no reconoceremos las concesiones traidoras de políticos que se han vendido por dinero en sus cuentas en Suiza, en Miami, en Nueva York, para que ustedes extraigan la riqueza de México. Vamos por eso. El sistema de justicia a partir de este momento y en este 5 de febrero hacia donde vamos con este boicot, a donde vamos a demostrar a los mexicanos que no nos merecemos a Peña Nieto, que no nos merecemos a sus partidos y por eso vamos a mostrar el control del poder ciudadano, del poder del mandante este 5 de febrero donde estoy invitando a todos los mexicanos que no es controlar la gasolinera, no es controlar el centro de distribución, es controlar el futuro de México. Para decirles también que nosotros consideraremos delito grave, delito grave cualquier corrupción por mínima que sea, de un servidor o funcionario público. Pena capital, pena capital para el corrupto que nos robe un peso. México los va a vigilar, los va a buscar, en este momento mexicanos vayan buscando las direcciones de donde viven y donde viven las familias de los 500 diputados y 128 senadores. Que aprovecho para decir el noveno punto. no necesitamos más de 250 diputados y no necesitamos más de 33 senadores. Todo lo demás es robo a la nación. Se le considera un saqueo a la nación el mantener una bola de parásitos que no producen absolutamente nada para los mexicanos. a partir de este momento a todos los expresidentes de México les pido regresen sus sueldos. Te estoy hablando Felipe Calderón, Ernesto Cedillo y todos los expresidentes que han dejado pensiones vitalicias empiecen a regresarlas. No podemos mantener a una Margarita Zavala haciendo campaña con el dinero de los mexicanos en forma de pensión extraordinariamente millonaria para los expresidentes. No lo merecen. Queremos que vivan como cualquier mexicano en una austeridad republicana. Los diputados no podrán ser pagados sus celulares ni gasolina que vivan como todos los mexicanos rascándose con su trabajo y no permitiremos ningún funcionario público que cobre más de 100 mil pesos. Así allá va el México nuevo a recuperar nuestras bases a recuperar nuestras raíces a quitarnos de encima a toda esta bola de sátrapas con estas palabras y declaraciones de nosotros el pueblo de México donde yo solamente soy un mensajero de lo que todos los mexicanos queremos. Televisoras y medios si siguen engañando al pueblo con noticias y llenando sus páginas aventando a un enemigo externo como Donald Trump que él va a hacer lo que tenga que hacer en su país para defender a sus paisanos nosotros tenemos que hacer lo propio y dejen de distraernos con sus estupideces porque si no vamos a boicotear totalmente sus televisoras los mexicanos ya estamos hartos estamos hasta aquí de que ustedes estén engañando falseando y llevando la distracción al pueblo de México para que no confundamos a los mexicanos de que hoy estamos tomando el poder y este 5 de febrero será la muestra vamos al boicot mis amigos tenemos que pasar de las marchas de las protestas de los plantones de la toma de edificios vacíos al boicot a controlar el flujo sanguíneo que mantiene viva la bestia te vuelvo a recordar son 1500 millones de pesos diarios que dejamos todos los mexicanos al gobierno federal y a Pemex y su alta corrupción y en manos de un concuño de Carlos Salinas de Gortari el orejón sí porque el actual director de Pemex es concuño de Carlos Salinas de Gortari y es parte de la misma estrategia de todos los partidos unidos y cobijados con la misma cobija y tapados y acostados en la misma cama el fuero ya no existe olvídate de él vamos a juzgar a cualquier servidor público por sus delitos y el fuero deja de existir esa es una tontería que nació con la revolución mexicana y que no tiene ningún sentido los estados que estén atrasados en quitarlo vale más que sepan que a partir de este momento los mexicanos no consideramos a ningún político con fuero no existe el fuero eso es una tontería mental eso es para engañabobos si es un delincuente el servidor público y no sirve si el funcionario público es un tipo corrupto vamos por él vamos por él con la presión social acorralemos a las ratas ojo amigos hemos dicho que una declaración es que antes que la impunidad legal está la impunidad social miéntales haz lo que tengas que hacer cuando estas ratas se paseen por las calles de México y más allá que jitomatazos verdaderamente que sienta vergüenza su familia de que simplemente viven de un patrimonio formado por la delincuencia organizada de los partidos políticos mis amigos ningún partido político se salva todos son más de lo mismo o que ya regresaron el dinero o se andan paseando por todos lados y por todo Estados Unidos para buscar los votos de los migrantes no nos dejemos engañar febrero 5 a partir de las 10 de la mañana probablemente nos tome tres días a los mexicanos disculpa las molestias es una revolución pacífica tenemos que sacrificar algo los mexicanos para heredar a nuestros hijos un México nuevo no es este este México actual no lo es o tú estás de acuerdo en sentirte a gusto de que Peña Nieto sea el que dirige este país estás a gusto que 500 diputados y 128 senadores con un séquito de asesores de secretarias que también se eliminan a partir de este momento nos estén costando 25 millones de pesos por año cada cabecita de diputado y de senador estoy seguro que no mi amigo estoy seguro que no porque no puedes ver a tus hijos sin vergüenza de heredarles un México que no tiene nada que ver con el que nos heredaron nuestros padres hoy la sangre mexicana la casta mexicana el carácter mexicano nos va a hacer que luchemos para que el águila devore a la serpiente y no la serpiente al águila boicot 5 de febrero no te dejes engañar por las masonerías no te dejes engañar por las sectas secretas no te dejes engañar por todos los esbirros y gente que trabaja para el gobierno denostando la verdadera voz ciudadana controlemos las gasolineras este 5 de febrero controlemos los centros de distribución de Pemex ahí está el corazón del sistema político podrido y vamos a controlar el futuro de los mexicanos que pases un buen día